Y échale corazón, sí señor Ahora voy a cantarles algo cierto y nada extraño Esos versos que compuse para Claudia Sheinbaum Pardo Sin duda defenderá la herencia que AMLO ha dejado La cuarta transformación que en mi México ha logrado No queremos que regresen los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Y no es mentira Morena, Pepe y el Verde seguirán naciendo historia México es un pueblo sabio El pueblo no se equivoca El triunfo de la reacción es moralmente imposible El pueblo ya despertó Ahora Claudia es quien sigue No queremos que regresen Los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Noroña también es su pueblo Adán Augusto es hermano Pero ahora le toca a Claudia Para el bien del mexicano Que tiene amor a su pueblo Y por eso la apoyamos Claudia será presidente De mexicanas y mexicanos No queremos que regresen Los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Ya me voy, ya me despido Me voy a Claudia cantando Andrés Manuel López Obrador Mi presidente, sí señor Ya le dio el bastón de mando No queremos que regresen Ni siquiera puede vivir No queremos que tenga No queremos que regresen No queremos que regresen No queremos que regresen Gracias.